¡Hola amigos! ¡Qué alegría saludarlo! ¿Cómo están? ¿Es que la Miss Blanca? ¡Uy! La Miss Blanca no está. ¡Ya sé! Seguro está preparando la clase de matemática. El día de hoy, yo, Chimo, ¿se acuerdan de mí? ¡Sí! Hoy día vamos a hacer matemática. Pero, ¿qué les parece si antes rezamos juntos, antes de que venga la Miss Blanca? ¡Sí chicos! ¡Vamos a rezar! Señor Jesús, te pido que nos ilumines para empezar esta actividad con alegría y darte gracias por un nuevo día, con la bendición de nuestra Madre María. Amén. ¡Hola chicos! ¡Sí! Yo sé que me habían estado extrañando. Pero, ¿saben qué? Yo me demoré porque estaba buscando a mi amigo Chimo. ¡Ya lo conocen! Sí, ¿verdad? Él nos va a acompañar hoy día para nuestra actividad de matemática. ¿Qué pasó, Chimo? ¿Dónde habías estado? ¡Qué bueno que ya hayan rezado ustedes y Chimo! Muy bien chicos, eso quiere decir que ya estamos listos para empezar nuestra actividad de matemática. Y vamos a empezar con un lindo cuento, Marta y el sueño mágico. ¿Lo escuchamos? ¡Vamos chicos! ¡Vamos Chimo! Había una vez una niña llamada Marta que vivía muy feliz junto a su hermosa familia. Un día, de tanto jugar con sus amiguitos, se cansó y se quedó profundamente dormida. Soñó que llegó a un lugar donde vivían los círculos. Todos ellos rodaban y rodaban y cantaban muy animosos. Redondo, redondo, como una ruedita, el círculo no tiene ninguna esquina. La niña siguió caminando y ¡oh sorpresa! Se encontró con unas nuevas formas geométricas. Ellos marchaban derechitos, todos con sus lados igualitos. Y cantaban muy contentos. Somos los cuadrados con cuatro lados. Somos los cuadrados y tenemos cuatro lados. La niña estaba muy sorprendida y decidió seguir caminando porque sabía que se encontraría con más sorpresas en el camino. Y de pronto, vio a dos figuras geométricas conversando. Y la niña dijo, ¡oh, son dos triángulos! Mi nombre es el triángulo y tengo tres lados. Voy muy feliz cantando con mis tres lados. Luego, la niña observó que venían marchando un cuadrado, dos triángulos y una figura geométrica que aún no conocían. ¿Y quién era? Era el rectángulo que cantó esta linda canción. Soy el rectángulo y tengo cuatro lados. Dos son más largos y dos lados más cortos. La niña vio que todas las formas geométricas se unieron en un solo lugar. Ella estaba muy impresionada. De pronto, la niña se despertó y le contó a su familia el sueño que tuvo. Y todos juntos decidieron crear figuras utilizando las formas geométricas que la niña vio en sus sueños. Y frunil frunal, este cuento llegó a su final. Chicos, ¿les gustó el cuento? Sí, yo a ti chivo. Sí, mucho. Sí, nos encantó el cuento. Pero yo te veo. Con carita de que tienes una duda, dinos, Chimó, ¿qué duda tienes? Quiero saber qué figuras armó la niña con su familia. Sí, ahora vamos a ver qué figuras armó la niña con su familia. Vamos. Muy bien, Chimó. Marta y su familia armaron esta linda casita. Sí, tiene varias figuras geométricas. ¿Qué figuras geométricas utilizaron para armar esta casita? Les voy a dar un tiempo para que ustedes piensen. Tú también piensa, Chimó. Muy bien, chicos. Ahora, Chimó, ¿me vas a decir qué figuras geométricas utilizaron? Utilizaron un triángulo, dos círculos, un rectángulo y un cuadrado. Muy bien, sí, Chimó. Estas son las figuras geométricas que utilizaron. Muy bien, Chimó. Excelente, excelente trabajo, chicos. Yo sé que lo han hecho muy bien. Les cuento que yo también envié a casita algunas formas geométricas para que ustedes puedan armar las figuras que deseen. Pero si no tienen las figuras, le pueden decir a mamá o papá que recorte, primero que dibujen y luego que recorten las formas geométricas y pueden armar cualquier figura. Tú también lo puedes hacer, Chimó. Sí, yo también lo haré. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado la actividad. Ya saben que Sanjo aprende desde casa. ¡Despídate, Chimó!